El problema dice así, una pareja pide prestados 100 mil dólares al 9% de interés como hipoteca sobre una casa, espera hacer pagos mensuales durante 30 años para liquidar el préstamo, ¿cuál es la cantidad de cada pago? Bien, para resolver este problema vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir los datos que el problema o que el enunciado nos proporciona y se busca en este lado vamos a poner los datos que no conocemos, vamos a leer nuevamente el problema para identificar cuáles son los datos que nos proporciona, dice entonces, una pareja pide prestados 100 mil dólares al 9%, bien, anualidad principal es igual a 100 mil dólares, aquí el problema nos dice que esto es lo que la pareja va a prestar o va a pedir prestado, ¿qué dice? 100 mil dólares al 9% de interés, entonces tenemos acá el interés que es I igual a 9%, recordemos que 9% también se puede escribir como 0.09, bien, ¿cómo hipoteca sobre una casa? espera hacer pagos mensuales durante 30 años, entonces vamos a escribir T como tiempo, es igual a 30 años, bien, 30 años, pero nos dice que van a hacer pagos mensuales durante 30 años, entonces tenemos que encontrar cuántos meses hay dentro de 30 años para identificar el número de pagos que van a realizar, hacemos lo siguiente, si sabemos que el tiempo es de 30 años y como sabemos que un año tiene 12 meses o está compuesto por 12 meses, hacemos esto, 12 por 30, esto es igual, vamos a copiar el 0, 2 por 3, 6, 1 por 3, 3, es igual a 360 meses, bien, tenemos 360 meses, esto quiere decir que la pareja va a pagar 360 veces y estas 360 veces es el valor de n, n es igual a 360 veces porque es el número de periodos de pago, ahora, dice que van a pagar mensual, perdón, van a pagar, si van a pagar mensualmente, no sé qué me está pasando, van a pagar mensualmente, por lo tanto, si sabemos que es el 9% de interés anual, sabemos que es anual porque en cada préstamo nos dan un interés anual, a menos que el problema nos diga que es el 9% de interés por 3 o por cada 4 meses, pero en este caso dice 9%, por lo tanto, se entiende que es el 9% anualmente, bien, entonces vamos a dividir ese 9% en 12, ¿por qué? porque se va a pagar cada mes y un año tiene 12 meses, entonces venimos y hacemos esto, 0.09 dividido 12, tomamos nuestra calculadora y operamos, 0.09 dividido 12 y el resultado que nos está es, esto es igual a 0.075, entonces este es el interés, 0.0075, vamos a cerrar esto con, vamos a marcarlo para no confundirnos, este es el interés entonces, bien, ya tenemos la anualidad principal, tenemos el interés, tenemos el número de pagos, como pueden ver el problema nos da los datos, pero en algunos casos no nos lo da explícitamente, nos lo da implícitamente, por lo tanto tenemos que encontrarlo nosotros, ahora vamos a hacer uso del modelo matemático que ya aprendimos anteriormente, que es AP, vamos a poner un color diferente para que no nos confundamos, entonces sabemos que la fórmula o el modelo matemático es AP igual a R, esto es multiplicado por 1 menos 1 más I elevado a la menos N, sobre I, este entonces es el modelo matemático, ah, se me olvidaba escribir lo que se busca, ¿qué es lo que se busca? estamos buscando R, porque es la renta o el pago que se tiene que hacer para que en 30 años, para que en 30 años se pueda pagar los 100 mil dólares, generalmente los autores de los libros de matemáticas lo que hacen es que en una, en la unidad nos dan una fórmula y luego nos dan un ejercicio en el cual no nos dan un dato, por ejemplo, nos quitan el valor de anualidad principal y nos pide encontrarlo, pues simplemente vamos a sustituir las variables por los datos que ya conocemos, en otros casos nos da la anualidad principal, pero en este caso, como este ejercicio, nos pide encontrar R, no conocemos R, tenemos que despejar de esta misma fórmula, vamos a despejar R para poder encontrarla, o en otros casos nos da R, pero nos quita el interés y tenemos que calcularlo, si nos da el interés, nos da todo lo demás, interés, pero en otro ejercicio nos va a quitar N y tenemos que encontrarlo, como pueden ver, la idea es aprenderse este modelo matemático, conocer, entender este modelo matemático y con los datos que vamos a recopilar en cada ejercicio, ver cuál es la variable que hay que despejar, y simple, y el problema va a estar listo, como en este caso, nos da todo lo demás, pero nos pide calcular R, por lo tanto, vamos a despejarlo, bien, para despejar R, vemos que R está multiplicando a toda esta expresión, entonces vamos a despejar R, R entonces es igual, como esta I está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar, y es I por AP, A sub P, que es la anualidad principal, o el pago principal, sobre este que está multiplicando, que está como numerador, pasa del otro lado de la igualdad como denominador, 1 menos 1 más I elevado a la menos N, bien, ahora ya despejamos R, para encontrar R simplemente vamos a sustituir los datos acá, entonces sabemos que R es igual al interés, el interés es 0.0075, 0.0075, por la anualidad principal, que son 100.000 dólares, todo esto sobre 1 menos 1 más el interés, 0.0075 elevado a la menos N, N, sabemos que es 360, entonces es elevado a la menos 360, entonces, ¿cuál es el valor de R? ¿Cuál sería el valor de R? Pues R, para encontrar el valor de R, vamos a tomar nuestra calculadora, y vamos a operar, tenemos entonces que es 0.0075 por 100.000, todo esto sobre 1 menos 1 más 0.0075, y toda esta expresión elevado a la menos 360, y el resultado es aproximadamente 804.62, bien, este es el valor de la renta, así que para lograr pagar esta hipoteca durante 30 años, o sea, en un periodo de 30 años pagando, tienen que pagar 804 dólares mensualmente, como pueden ver, ya encontramos la solución a este problema, fácil, ¿verdad? Todo es fácil cuando en orden tomamos los datos que nos da el problema, y en orden ponemos la incógnita, o las incógnitas que el problema nos da, bien, y haciendo un buen uso del modelo matemático, vamos a lograr llegar al resultado. Como pueden ver, recuerden que si no tienen anualidad principal, pues tienen los demás, tienen las demás variables, y si les viene otro problema diferente a esto, el secreto está en usar el modelo matemático, y ver cuál es la variable que se tiene que despejar para llegar a la respuesta. Bien, esto ha sido todo por hoy, jóvenes, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido, comenten el video si tienen alguna duda, en el próximo video, el video número 5, vamos a ver. ¡Gracias!